El problema mundial Que poco a poco Faca parando la atención de los medios Y por tanto de la opinión pública Se empezó a hablar entonces De las terribles consecuencias que tendría Y de cómo ralentizarlas Y de quién era el culpable De tan estrepitosa caída al abismo Pronto Todos entendimos Que una importantísima responsabilidad del colapso Se la debíamos a las emisiones Producidas por los vehículos de nuestras ciudades E incluso se tomaron medidas Para acabar con estas máquinas Que de la noche a la mañana Se habían convertido en el demonio Tu viejo coche no tiene cabida En esta nueva sociedad Responsable con el medio ambiente Y para fomentar que adquieras Conciencia de planeta y ecologismo Tira de una vez tu contaminante chatarra Y lánzate a... Para, para, para ¿Comprar otro coche? ¿En serio? No hemos entendido nada Evidentemente, los motores de combustión emiten CO2 Pero más importante que eso Es la huella ecológica que produce todo el ciclo de vida del vehículo Pongamos, por ejemplo, un coche como el del anuncio Supongamos, nada raro Que su motor fue fabricado en China Los neumáticos en Japón Los limpiaparabrisas en Estados Unidos Y de tratarse de un coche eléctrico La batería en Bolivia Supongamos que esta marca es alemana Y junta las piezas en una fábrica de Dusseldorf Para la producción de este vehículo Se han esquilmado numerosos recursos naturales Y se han realizado amplísimos recorridos marítimos Y quizás incluso acabe recibiendo la etiqueta ECO De la comunidad europea Aunque haya dejado una amplísima huella ecológica tras de sí Lo único que asegura esta pegatina Es que la contaminación no manchará las ciudades europeas de forma directa Otro ejemplo de estas falsas medidas ambientales Es la de las bolsas de plástico de los supermercados Los grandes almacenes se han colgado la medalla EcoFriendly Al poner un precio de unos céntimos a las bolsas desechables ¿Qué encontramos, sin embargo, en todos los pasillos de todos los supermercados? Plástico desechable Plástico desechable Y mucho más plástico desechable Cada vez que como consumidores Elegimos un producto en lugar de otro Debemos tener en cuenta el impacto ecológico que ha tenido y tendrá ¿Cuántos kilómetros ha tenido que recorrer mi comida hasta llegar a mis manos? ¿De dónde proviene la ropa que compro y desecho con banalidad? ¿Qué modelo de producción estoy favoreciendo con mis elecciones de consumo? Por pequeño que sea Nuestras decisiones diarias provocan un impacto Y de nosotros depende en qué dirección percutirlo